¡Hola, hola! Soy Padre Adam saludando a todos ustedes con mi campañita y un beso, muchos besos y mucho, mucho amor. Lo que no transformas en esta vida lo vas a transmitir. Los alcohólicos vienen de familias donde vieron a sus familiares alcoholizarse y se les transmitió eso. Y ahora ellos están transmitiendo de nuevo lo que recibieron en su pasado porque no lo transformaron. ¡Eso está comprobado! Los abusadores, dicen los psicólogos y psiquiatras, más del 90% de ellos fueron abusados en su pasado y no lo transformaron. Y por eso se convirtieron en abusadores y están transmitiendo lo que han recibido. ¿Por qué el Padre Adam puede seguir a pesar de todas esas críticas e insultos que no solamente he recibido yo ahorita recientemente? Eso de mis manerismos y eso de que según me veo afeminado. ¿Por qué puedo yo seguir dándoles mucho, mucho amor, besos y el hello, hello mi campañita? Porque yo he transformado lo que yo he recibido. Por eso no me he convertido yo en un sacerdote reprimido, frío, rígido, serio, pareciendo uno con un pedo atorado, ¿no? Con una cara de pedo atorado. Y no hay nada peor, ya saben. Porque he transformado todo eso. ¿Y cómo hice yo todo esto? Transformando las maldiciones de todas esas gentes llenas de tanta maldad, tanto veneno. Transformé su maldición en bendición. Cuando estaba yo en el seminario, fui yo con un sacerdote muy amoroso y le dije yo todo resignado. Que me sentía yo como una cucaracha. Que ya no sentía yo ganas de vivir. Que hasta me sentía yo que el mismo Dios me odiaba. Y sentía yo tanto rechazo. No me podía yo aceptar a mí mismo. No me amaba yo. Pesaba yo más de 325 libras. Y le dije yo todo esto a este padre tan amoroso. Le dije que todas esas personas me están mandando al infierno. Me querían botar del seminario. Se estaban burlando tanto de mí, tirándome. Y él me miró a mí y me dijo algo que me trajo la transformación en mi vida. Me miró a mí y me dijo eso que eres afeminado y eso que tienes esos manerismos y eso que te maldicen y te tiran diciéndote que eres un joto, un maricón, un puñal, pulmón, una mierda de persona, una basura. Todo eso, me dijo él, es un regalo. Dios te dio un regalo, me dijo él. Eso es un presente de Dios. ¿Sabes? Me llegó la liberación en ese momento. Me llegó la sanación de lo alto. Me llegó la transformación de lo que yo traía. Porque es cierto, no tendría yo el corazón tan lleno de amor y de tanta dulzura. Y no sería yo tan tierno si no fuese por esas características, según lo que dicen afeminadas, no por mis manerismos. No sería yo quien soy, no atraía yo a tantos de ustedes, necesitados del amor, de la aceptación, del cariño, de la dulzura. Si no fuese por mis manerismos, no saldría yo con mi hello, hello, dándoles besos, transmitiendo ese amor de Dios. Dios, no saldría yo con mi campanita si no fuese por todo eso. Así que, eso que toda esa gente me quería hacer sentir que era una maldición, en realidad es una bendición. Y ahí llegó mi liberación. Esa gente mala, llena de odio, llena de prejuicios, gente rígida, gente que conoce versículos bíblicos y reglas de la religión. Eso es solo lo que conocen, ¿verdad? No conocen a Dios, que es amor, porque Dios es amor. Ellos querían que yo viera todo esto como una maldición, pero no. No, es una bendición. Y desde entonces veo mis manerismos y los celebro. Por eso puedo yo seguir saliendo con mi campanita y diciendo a todos ustedes, hello, hello. ¿No? Y no solamente eso, a todas esas personas que me maldicen y que me tiran y que me insultan porque yo he transformado sus maldiciones. Puedo yo hasta salir dándoles a ellos, hasta ellos besos mojados. A todos, porque he transformado yo. ¿Saben? Cuando he transformado todo eso, llegó la liberación. Y es cuando podía yo comenzar el proceso de adelgazar, de aceptarme a mí mismo, de sentirme amado y de comenzar a vivir una vida feliz. Y eso es lo que yo quiero que les pase a todos ustedes en sus vidas. Que vean todo en su vida como una bendición transformando las maldiciones de todas esas víboras que los han mordido con su veneno. Transformen todo eso. Vean todo como un regalo. Y acéptate. La maravillosa persona, la amada persona que eres. Porque yo te amo muchísimo. Y como yo te amo, Dios te ama. Porque yo represento a Dios. Y desde ese entonces, aceptando mi nueva victoria encontrada a través de ese Padre. Y que este sea tu momento ahorita. No que yo sea ese Padre. No, ese sacerdote. El sacerdote es el pontifex. La puente entre Dios y los hombres. Que yo sea esa puente llegando a ti en este momento. Diciéndote que eres aceptado, eres amado. Y como eres que no hay nada malo contigo. Desde ese momento cuando ese Padre me dijo eso, se me levantó algo y comenzó una nueva vida. Y comencé yo a reconocer lo bendecido, lo bendecido, lo bendecido, lo bello que soy, lo chulo que soy. Y desde ese momento no hay ningún día que no me levanto yo en la mañana y que no me vea yo en el espejo y declarando mi victoria, mirándome en el espejo, me veo antes de cepillarme mis dientes y le digo al Señor, Señor. Porque Él me hizo según su imagen y semejanza, le digo Señor, conmigo, de veras, te pasaste. Los amo mucho y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Besos, mojados, para todos ustedes, mucho, mucho, mucho amor. ¡Hello, hello! ¡Hello, hello!